El director de Enlaces de Televisión, César Serrano, ultimó detalles sobre lo que será el debate de la decisión que se llevará a cabo este domingo a las 7.30 de la noche y que sin duda ocupará la agenda política en la región del Magdalena Medio. Estamos ultimando todos los detalles para la realización de este debate. Es un reto, no solamente en el nivel de contenido y de que la ciudadanía esté informada y pueda tomar una decisión, sino también todo en el tema logístico. Este debate es el primero en el que van a estar los 12 candidatos y esto nos hace un tema logístico que nunca se había dado, nunca habíamos llegado a esa cantidad. Estamos hablando de casi el doble de candidatos de la última contienda electoral y esto nos implica unos retos mayores y entonces estamos trabajando en eso, vamos a utilizar una escenografía mucho más grande que la que hemos trabajado. Ya llevamos casi dos semanas trabajando desde los temas de construcción de metodología y todo lo que es la construcción de escenario y todo esto. El director añadió sobre la novedad que se tendrá, donde se instalará una pantalla gigante para que las comitivas y seguidores de los candidatos puedan seguir en directo el debate. Entendemos y tenemos claro que los candidatos vienen generalmente con unas comitivas, vienen con gente que los viene a acompañar y a estar con ellos, pero bueno, para ellos tenemos un espacio y es que vamos a poner una pantalla gigante, una pantalla de 2x3 en la parte exterior del canal con la transmisión para que las comitivas puedan estar ahí en calma y digamos esperar a sus candidatos una vez terminen para que puedan ver el debate con tranquilidad. Y pues los candidatos tienen la opción de solo ingresar dos personas a los estudios para estar digamos haciendo como un coaching ahí como reforzando algunos temas y se van a reunir en ciertos momentos específicos con los candidatos. Se mencionaron temáticas principales que abordarán los panelistas Pedro Severiche y Jenny Rueda, donde con preguntas con base a los planes de gobierno se les dará respuesta a los cuestionamientos que tiene la ciudadanía. Las mecánicas, vamos a tener cuatro bloques, vamos a tener los temas de empleo, seguridad y servicios públicos, no necesariamente en este orden, el orden ya está establecido y vamos a tener también momentos en que los candidatos van a poderse preguntar entre ellos sobre temas fuera de estos tres temas, van a preguntarse otras cosas, ellos van a tener la posibilidad de hacerlo. Vamos a tener también y es algo muy importante y es vamos a escoger preguntas de la gente que haga tanto en la transmisión como previamente todo el tema de lo que se pueda preguntar y preguntárselo a los candidatos. Finalmente el director del canal de televisión envió una invitación a la ciudadanía de Barranca Bermeja a que participe activamente de este importante espacio político y de opinión en el puerto petrolero. Estamos digamos haciendo todo lo posible para que la comunidad pueda conocer un poco más de las propuestas, pueda contrastar, pueda decir, mire, la verdad es que este candidato o esta candidata promete algo que yo no lo veo viable para que se puedan confrontar. Digamos, esta campaña y esta contienda ha sido atípica comparada con las anteriores y creemos que estos espacios pueden ayudar mucho a visibilizar cuáles son las opciones reales para el voto de opinión se pueda vincular. Quedan todos invitados a disfrutar y analizar el primer gran debate de la alcaldía de Barranca Bermeja este domingo a las 7.30 de la noche.